María de los Ángeles, Coronel, viene a representar al Club Pacífico, esa arquera de la institución y bueno, están juntando dinero para poder terminar la cancha de hockey. Contanos qué tienen planeado, qué están haciendo. De todo, bueno, ante todo, muchas gracias. Estamos haciendo de todo, estamos vendiendo pollos, que es la semana que viene, vendiendo quesos, vendiendo bonos de metro cuadrado, organizando un temingo a los padres de las inferiores, vendiendo hasta medias, de todo para poder acercarnos un poco más a la concreción de nuestro sueño. ¿Cómo está? Usted está en el tema de 40 canchas, 40 clubes, 40 canchas. El plan de Forbex, que es 40 clubes, 40 canchas, que son 40 cuotas de 55 mil pesos aproximadamente, el cual estamos cubriendo con todo este tipo de actividades y que, gracias a Dios, vamos por la cuota 27, así que nos falta el último empujoncito como para poder concretarlo, además de la superficie, que es un gasto aparte. Para hacer la cancha se necesita tener las 40 pagadas. En nuestro caso, no por, o sea, vamos a tener que pagar las 40, pero afortunadamente salimos sorteados en noviembre y ya tenemos adjudicada la alfombra. Así que en el momento que tengamos la superficie, la podemos retirar, traer hasta acá y poder hacer la colocación. Pero esa superficie, esa parte de esos 55 mil, o sea que hay que juntar más plata. Claro, es casi el valor de la alfombra. Bueno, entonces, concretamente, están las 100, tienen bono contribución, tienen los pollos, tienen las medias y tienen los quesos. Los quesos y los papás de las inferiores están organizando un té bingo, que toda esa información la pueden encontrar en el Facebook del Hockey Club Pacífico. ¿Cómo se busca el Facebook? Como Hockey Club Pacífico. ¿Y Instagram lo mismo? Lo mismo. Y ahí está todo. Y ahí tienen toda la información, desde las categorías, sus actividades, sus horarios y las actividades que estamos realizando para recaudar estos fondos. Bien, bárbaro. ¿Y de la cancha va a estar ubicada dónde? En Avenida La Plata y Castelli, ahí al ladito de la cancha de tierra histórica nuestra, ahí va a estar la cancha del Hockey Club Pacífico. Es un lugar precioso para hacer una cancha. Bellísimo, bellísimo y a la vista de todos. Bien, bueno. ¿Qué repercusión está teniendo en el club, en el barrio, entre la gente allegada al deporte en Pacífico? Y estamos todos un poco obsesionados, pero felices. Pero es una aventura increíble. Pero nos metimos en este baile y estamos bailando contentos todos juntos y cada vez, afortunadamente, cada papá nuevo que se suma al club se suma también un poco a esta locura. Así que en eso estamos. Y en lo deportivo, con mucho esfuerzo, con mucho, mucho entrenamiento, se han consolidado. Antes, no sé, estaban peleando a lo mejor las posiciones intermedias. Empezaron a, ya no era sorpresa que ganaran partidos y el año pasado estuvieron entre los cuatro primeros, que es casi un título. Sí, ya llevamos casi tres torneos que quedamos en los play-offs y bueno, seguimos luchando para mantenernos en eso y ya soñando con un tercer puesto. Ir escalando de a poquito, pero ir subiendo. Y en todas las líneas competitivas estamos en esa posición. Y además con muchas chicas seleccionadas para los combinados bayenses. Once en total. Tuvimos en todos los distintos seleccionados, desde sub-14 hasta el mayor. Hemos tenido jugadoras de nuestro club convocadas que nos llenaron orgullo. Bueno, y la arquera que en su momento fue la figura contra la selección argentina, ¿cómo andan? La arquera está grande. No, ahí estamos, tratando de no quedarme atrás porque las chicas van cada vez avanzando más, se nota la edad. Pero bueno, estamos entrenando fuerte para estar a la altura del equipo que tengo. La verdad que estamos muy entusiasmados. Cada vez que pienso quemar los últimos cartuchos es como que digo no, un poquito más. Y mientras del cuero, ahí estaremos. María de los Ángeles Coronel, muchísimas gracias. Que salga todo bien. Gracias a vos. María de los Ángeles Coronel, muchísimas gracias.